Hola a todos amigos, volvemos estando aquí con The Sine Road, con The Kraken que vamos a hacer una misión principal. Inicio de la misión principal, aunque creo que aquí teníamos que ir al aeropuerto. Bueno, pues nosotros vamos al aeropuerto en avión. Vamos de una huerta a que este hable y ahora venimos. Despega ya que no, ostia. Otra vez me queda, Kraken. Ya, ya vamos corriendo si es. Yo lo único que sé, que de repente se ha empezado a torcer y no despega, vamos por qué. Ya, mira en el liso este como está petado, eh. Ey, ya ve. Oh? Vale. Estamos llegando ya. Ey, yo las actualizaciones es para que el avión tarde más en despega, porque ahí no. Antes de despega me ha quedado la gloria. ¿Qué hay que hacer? Nos vamos a quedar con esta caza, más que nada. Qué bien. Me gusta. Este es uno de los momentos más épicos de Sainte Road, que suena una canción especial, pero no la ponemos porque... por motivos de Comis Rai, si alguno la quiere poner, pues en la búsqueda... Bueno, buscáis canción de Sainte Road y la ponéis, porque esto es capaz de, por decir el nombre de los desmayados, te pone Comis Rai. Ah, por cierto, no caigas fuera de la terraza. Vale. Yo pego al pechugazo por no matarme. Qué buena. Vale, ¿y ahora? Ya, ya. Espera, espera, no la vayas a liar todavía. Ya he encontrado a la almendada. Lo estoy interrogando. Empieza a matar a todos ya. Espera, espera. Menos a este. Menos a este lo puede matar todos. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí, primo. Primo, pa' abajo. Esto es primo. ¿Qué tiene? El Ripper, usted. Pues ya no tengo nada. Ah, va. Ya te ha caído. La escopeta. Yo, 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 yo. Que te va... Te va a caer. Te va a caer. Te he matado mucha gente con el Ripper. Ni idea. Esto está un poco despejado, perdón. Bastante despejado. Sí, por eso. Anda ahí, dale. Yo como finta, ¿no? Yo, yo, la vida. Que me comen, que me comen, que me la comen. Sí, está bien. Sí, está bien. Te la voy a dar porrada. Espérate, te la voy a dar porrada. Va. Yo me iba. Hostia, granada. Ya que tengas de ahí, ¿no? Está, está, está una torre gara. Ahí, granadita. No, 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 no. Y pues ya tengo granada. Voy a encontrar... ¡Hostia! ¡Gracias! Hacen los estres. ¡No, no! Escuchemos aquí. ¡No, no. Yo, no veo aquí. ¡Los ojos está! ¡No, no, no! ¡Me he… ¡Ah, pa! ¡Ya me ha… ¡Ah, no! ¿Dónde está usted? ¡Yo abajo! ¡Combretillo arriba! ¡Habllo arriba! Pues, por arriba... Acabado de aparecer gente. Sí, hay un montón. Los van a matar. Estoy regenerando vida Voy para arriba con refuerzo Los hay aquí son nuestros Sí ¿Lo que es? Nada Los lilas, ¿no? Sí, le he disparado ¿Cómo ya se ha petado uno? Chia, un helicóptero Dos helicópteros Un helicóptero Creo que es un 3 Hay que dispararle, ¿no? Nada, de helicóptero no a los tíos Hostia, me han disparado un taser, guillo Ya lo he visto ¿Cómo pita el helicóptero? ¿Cómo? Me dejan tranquilo Yo estoy despejando los exteriores de la casa Queda gente dentro ¿Qué coño? ¿Qué haces? No estoy corriendo prontes Ah No, eh Pregúntale Uff Me ha rozado una bala Según esto no queda nadie Lente, vente Vente, vente ¿Dónde estás? Eh, el de esto, que hay que coger un helicóptero ¿Tú sabes cómo se controla esto? Más o menos Mayúsculas y con la W y eso los dirige, ya está Sí, pero para girar Es espacio más la A, ¿no? No, no Eh... Sí, para girar La B y... La B y la A, sí Y yo, y yo Y yo, se me está frappeando esto Y para descender, ¿cómo es? Al control ¿Tú tranquilo que yo estoy siguiendo al tío este de cerca? Y yo, y yo Me estoy comiendo una bella Y yo, como se... Cómo se peta esto, loco Sigue al lugar, teniente Hacia arriba, ¿eh? Vamos a ver No, 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 no Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no, ni no ¡Hostia! Ahí viene bien con los tejados ¡Ay! Cómo no, con RPG Esta tiene que seguirlo Ah, no estamos cerca No, 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 no Estoy acertado hasta el paracaídas Ya Es que cae ahí Sí, tiene que ir a ayudar Sí, ahí Ahí Lo voy a coger que va a dar Gloria, ya lo tengo, misión cumplida, pero te digo que lo estoy hundiendo, metido dentro de la pared, estaba loco, que hace, no se si es tu helicóptero pero hay uno magníficamente aparcado, si, es de la misma, porque hay tan poca gente bueno, otra misión hecha mira flip out, con los tautos de atrás bueno, está acá, no está ya bueno, y hasta aquí que hemos llegado esperamos que os haya gustado mucho y a bromas sobre todo eso, bromas, todavía queda mucha campaña nos vemos en la próxima, adiós 1